Padre, sea tu nombre glorificado en el nombre de Jesús. Amén. 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 pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oíme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para contar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus acustias. Cercano está Jehová los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las acusaciones del gusto, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y uno de ellos será quebrantado. Matará al mal o la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redige el alma de sus siervos y no serán condenados cuando se vean, confían a su nombre. Gloria a Jesús. Vamos así a comenzar. Adorar a nuestro Señor, gloria a Dios. ¿Por qué hay contigo? Porque adorar a esos 26 años, 26 años, gloria a Dios. A su nombre, gloria a Dios, bendita la gloria de Dios y la boca de Dios. Gloria a Dios. Vamos a comenzar esta alabanza que dice, adorare y gloria a Jesús. Gloria a Dios. 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 Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarte. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarte. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarte. Adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarte. Yo me adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor, yo me daré sus datos de un amor para adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor. Yo me daré sus datos de un amor para adoraré, adoraré a mi Señor, yo me adoraré a mi Señor, yo me adoraré a mi Señor, yo me adoraré. ¡Gracias! 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 Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, hazlo. Hazlo en su nombre. Continuamos adorando a nuestro Dios, porque el himno tú mereces gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tú mereces gloria. Y ahora levantemos nuestras manos, adoremos a su santo nombre. Tú mereces gloria. Y ahora levantemos nuestras manos, amoremos a su santo nombre. Porque antes de no, hay de no, 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 de no. Por favor, por favor, por favor. ¡Un ribadake! ¡Vimos! Padre, como eres, tú eres eslogia, y honra. Levantemos nuestras manos, adoremos tu santo nombre. Padre, como eres, tú eres eslogia, y honra. Levantemos nuestras manos, adoremos tu santo nombre. Padre, como eres, tú eres eslogia, y honra. Padre, como eres, tú eres eslogia, y honra. Levantemos nuestras manos, adoremos tu santo nombre. Padre, como eres eslogia, y honra. Levantemos nuestras manos, adoremos tu santo nombre. Padre, como eres, tú eres eslogia, y honra. Padre, como eres, tú eres esrolia, y honra. Padre, como eres, tú eres es del amor. No hay nadie como él No hay nadie como él ¡Oh, Iván! ¡Oh, Iván! ¡ התcl divide a Duty! ¡Gracias! 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 Yo marcharé, yo marcharé, aunque le mientan muchas pruebas por tu nación. Yo te daré, yo te daré, yo te daré, yo te quiero sacar. Pero Jesús, aunque venga el Padre hizo mi corazón. Yo te quiero sacar, pero Jesús, aunque venga el Padre hizo tu nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!